Agenda 24-7 es el programa donde la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, comparte con todos nosotros las noticias relacionadas con el progreso y el desarrollo de nuestro departamento. Bienvenidos. Gracias a la gestión de la gobernadora Dilian Francisca Toro, esta semana la empresa de consultoría francesa Sistra entregó la primera etapa de los estudios de prefectibilidad del tren tranvía que tendría el departamento después del año 2025 para unir los municipios de Cali, Palmira, Yumbo y Jamundí. La mandataria departamental señaló que esta será una apuesta importante para mejorar la movilidad y conectividad entre los municipios. Lo más importante es que va a tener una frecuencia de 3 a 6 minutos, o sea que va a estar pasando de 3 a 6 minutos, es muy cumplido y va a estar entre 60 y 80 kilómetros por hora con un promedio de 20-25 kilómetros. Eso para nosotros es muy importante, mejora la movilidad, tiene mejor calidad de vida, contamina menos. Se va a hacer por rutas y la primera ruta pues va a ser del centro de Cali hasta Jamundí, que es la que más necesita en este momento. Después va a seguir la de Yumbo y luego la de Palmira, luego el centro de Cali que se va a realizar también para que ya sea por todo Cali. Y la idea es que en el 2025 pueda estar arrancando este tren tranvía, que se va a seguir implementando por fases, más o menos en un periodo de 10 años. El Valle se convirtió en la primera región del país en implementar el acuerdo de punto final, un acuerdo entre el gobierno del Valle del Cauca y el Ministerio de Salud, que permitirá el pago de la deuda de las EPS, inicialmente del régimen subsidiado que corresponde a los servicios que no incluye el plan de beneficios no POS. Los recursos que se van a reconocer deben llegar al final de la cadena de servicios, donde están los hospitales y clínicas a quienes se les adeuda recursos. Y si estos a su vez tienen deudas con su talento humano, deben honrar primero esas deudas con el talento humano como lo exige la ley. Nosotros nos hemos comprometido desde un inicio a pagar las deudas, a honrar esas deudas que habían y lo que hemos hecho es no pagarle a las EPS, sino concesión, pagarle a los hospitales públicos y algunas EPS privadas que estaban prestando una red integral de servicio a los pacientes. Con eso hemos logrado que haya prestación del servicio, porque lo más importante aquí es el paciente, y eso pues hemos pagado hasta ahora 320 mil millones de pesos, lo que se compromete al gobierno nacional para pagar en más o menos 150, 160 mil millones de pesos para cerrar este acuerdo de punto final. Lo importante de estar en esa ley de punto final es poder que con ellos, pues los recursos que llegan a nuestro departamento puedan también alivianar la situación de los hospitales públicos y que nos sigan dando ese apoyo como lo han venido dando desde la gobernación. Durante la conmemoración del Día Internacional contra la Trata de Personas, establecido por la Organización de las Naciones Unidas, la gobernadora del Valle del Cauca suscribió un convenio para la articulación permanente de diferentes entidades, con el fin de evitar que este delito siga atacando a la sociedad vallecaucana. Hoy estamos firmando un convenio para combatir el flagelo de trata de personas, pero de verdad nosotros venimos trabajando desde el 2007 en un comité de lucha contra la trata de personas y además la ruta de atención ante las presuntas víctimas, esto lo venimos haciendo por supuesto de acuerdo a la reglamentación nacional y hoy pues es un día no de conmemoración, es un día de nosotros concientizarnos de la situación que viven las víctimas, pero también de promover, de prevenir y de poder lograr que haya derechos humanos para ellas. Después de un consejo de seguridad en Yumbo, la gobernadora del Valle decidió redoblar la intervención policial y militar en dicho municipio por el aumento de homicidios, hurto de motocicletas y microtráfico. Ya georreferenciamos, ya sabemos dónde es que se generan los homicidios que se han aumentado en el municipio de Yumbo, el microtráfico que es la causa principal de todo este problema de violencia en Yumbo y también dónde se generan los robos y los hurtos a las motocicletas y a las personas que es en otra de las comunas. Entonces lo que hemos definido hoy y concluido es que se va a hacer una reunión de articulación entre el alcalde, la policía, el ejército, la fiscalía y los organismos de inteligencia que va a haber una reunión para poder lograr hacer las estrategias necesarias para poder disminuir la criminalidad en el municipio de Yumbo. También la inteligencia para hacer unos golpes fuertes, sobre todo en los lugares donde está el microtráfico y derribar las casas o lo que haya que hacer. Bueno, de acuerdo con la estrategia que hagamos de adelantar con la señora gobernadora, con el señor alcalde, con el señor alcalde, con el señor alcalde de la casa, sacar para atender la problemática del municipio de Yumbo, vamos a incrementar la presencia de las tropas nuestras en coordinación con nuestra Policía Nacional en las comunas 1, 2 y 3, que es donde se nos ha venido acrecentando este fenómeno de criminalidad. Pensamos que con esto más una participación mayor en hombres, incrementando el número de hombres que tenemos acá, de 20 a 30, vamos con eso a impactar y a mejorar las condiciones de seguridad en el municipio. Eso ha sido todo por hoy en Agenda 24-7. Nos vemos dentro de ocho días aquí en Telepacífico. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!